Los premios Grammy volverán a Los Ángeles para la edición 61, y serán el 10 de febrero en el Staples Center. La Academia de la Grabación anunció la fecha y lugar de la próxima gala de premiación anual, que se transmitirá en vivo por la cadena CBS, el martes. Los nominados para las 84 categorías anunciarán el 5 de diciembre. Las canciones y álbumes lanzados entre el 1 de octubre del 2017 y el 30 de septiembre del 2018 serán elegibles. La Academia anunció que las cuatro categorías principales, Álbum del Año, Canción del Año, Grabación del Año y Mejor Artista Nuevo, incluirán 8 nominados en lugar de 5. En la ceremonia de este año, realizada en Nueva York, Bruno Mars ganó Álbum, Canción y Grabación del Año, mientras que Alesia Cara fue nombrada Mejor Artista Nueva. Precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx. ¡Gracias!